¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos y estamos aquí en un nuevo vídeo de American Troximolitor. El día de hoy les traigo este bonito Irizarry 6S en chasis Volvo con la cromática de autobuses Elite. Y pues bueno amigos, vamos a hacer un pequeño viaje de aquí de Culiacán hacia Mazatlán donde se encuentran estas unidades. Me parece que ya va para dos meses o un mes y medio que se integraron estas nuevas unidades Irizarry 6S en la ruta Mazatlán-Culiacán, Culiacán-Mazatlán. Y pues bueno, la ruta que vamos a hacer el día de hoy. Ya me había tardado en hacer este vídeo pero pues no había hecho la skin y no me había dado tiempo en hacerla. Pero pues bueno, vamos a comenzar el viaje. Vamos a abrir la cajuela, la puerta y pues ya ustedes saben, ¿no? Así que pues bueno, vamos a arrancar motores. Ahí estamos. Pues bueno chavos, vámonos. Vámonos con esta empresa de autobuses Elite, la nueva imagen en este color verde. Y pues bueno amigos, espero se encuentren muy bien. Si no es el caso, espero que con este vídeo se entretengan un ratito. Y más aparte vamos a hacer una escala en la cruz. Sobre la autopista. Así que pues bueno, vámonos. Vámonos arrancando. Entonces este, pues bueno chavos, este, vamos a iniciar labores. No sé si nos tocaba aquí a las 10.40, nos salimos 10 minutos tarde. Pero es en lo que hacía la presentación y todo eso, se nos fue el tiempo. Pero en fin, vámonos. Vámonos, vámonos. Vamos a quitar las intermitentes. Y pues estamos saliendo de la terminal de Culiacán. Ahí está, vamos a bajarla, venlo. Y pues vamos a checar tarjeta, el pase con los vigilantes. Sale mi vigi. Vámonos, vámonos. Este lado no vienen carros, de este lado tampoco, todo libre. Y pues bueno, nos vamos arrancando. Les iba a decir, creo que no tengo activado el tráfico, pero sí, miren, ahí está. Entonces pues bueno, chavalos, vamos a salir con mucho cuidado. Ahí estamos, y salimos, y salimos. Pues como les decía, hace como aproximadamente ya dos meses, un mes y medio, pues... Estrella Blanca nos presentó esta... Estas unidades. Bajo los colores de... De Lid. Y pues andan, prestamos servicio ahorita... En esta ruta que vamos a hacer el día de hoy. Y también, por cierto, me acabo de enterar que ya también está una nueva ruta por parte de Valle del Guadiano. Ya se en ruta de Ciudad de México a Durango. Con razón el sábado. O sea, el fin de semana pasado. Vi que en la autopista pasó un Valle del Guadiano y me sacó así de onda. Dije yo, a caray. Que ha nacido este compadre por acá, pero... Dije, ahorita no es temporada alta. Me imaginé como que lo estaba mandando de extra, pero pues no. Me acabo de enterar que esa es su nueva ruta también. Creo que me parece que tienen dos salidas al día. De la Ciudad de México a Durango y de Durango a México, que también son otras dos. Entonces, pues a ver si un día me animo a ir a la terminal de Querétaro. Y pues podamos capturar una de esas unidades de Valle del Guadiano, ¿verdad? Esperemos que a Estrella Blanca le vaya muy bien con esa... Con esa ruta y pues con esa empresa ya muy icónica del estado de Durango. Ahí estamos. No se estacione en la curva. Así que muy peligroso si alguien se estacionara ahí en la curva. Y por cierto, pues vamos a pasar sobre la autopista donde en la vida real se accidentó el... El GTB, el norte de Sinaloa. Creo que sí les había comentado, ¿no? De ese accidente en el video de... De ADO. Ahí estamos. Vamos a bajar la velo porque vamos aquí atrás de este... Tráiler. Que lleva una máquina. Una excavadora. Entonces, chavos, ahorita nos vamos a ir por la maxipista. A ver si fue en ese tramo, ¿verdad? Mazatlán-Culiacán. Ahí está. Aguas, 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 aguas. Aquí con cuidado. Entonces ya salimos de la ciudad de Culiacán. Ahí está. Tomemos esta curva con mucho cuidado. Y creo que ahorita me va muy bien el juego. Bajé algunas configuraciones que no le veía mucha utilidad. Entonces configure el juego para que me fuera un poquito más mejor. Y sí, sí funcionó. Ya no me dio tanto lag. Y ahora que ya venga en Culiacán me da unos lagazos tremendos. Y pues ahora no. Aún así se ve bien el juego. Ahí estamos. Aquí rebasamos esos troques. Y aquí adelantito tenemos un parador y la caseta de cobro. Disminuye a su velocidad. Y aquí que dice. Vamos a ver. Bienvenidos a autopista Mazatlán-Culiacán. Aquí estamos. Tenemos el Oxxo. Tenemos aquí este parador. Y más adelante la caseta. Vamos a pasar por el telepeaje. Y creo que se tiene telepeaje. Sí, miren. Vamos a pasar por el telepeaje. A ver si no tenemos problemas de que la pluma no vaya a alzar o algo así. Ahí estamos. Qué bueno. Miren, podemos hacer esto. Como pasarse la pluma. Ahí estamos. Pasamos la caseta. Y pues más adelante les comento. Podemos hacer una escala. Y este camarada se vino para acá. Ahí estamos. Si no me pongo bien al tiro. Ahí colisionamos. Y pues no queremos nada de eso. Creo bien. Tenía por entendido. Creo que estos Irisari 6S iban para Futura. Porque vi un video de Manuel Granados. Y tienen los asientos con... O sea, le hicieron... ¿Cómo se llaman? Le pusieron un bordaje con el logo de Futura. No es mi teoría, ¿verdad? A lo mejor estos autobuses se iban para Futura. Y pues siempre... Siempre los mandaron para acá Elite. Y pues se ve que sí, sí, están cómodos estos i6S. Y creo también sí... Sí es una buena opción para viajar entre estos dos municipios. Y aparte, pues... Pues está buena la competencia. Pues tienes a Elite, tienes a Norte de Sinaloa, Interbus. Creo, no sé si los que vienen para acá también. Tufesa. Y entre otras empresas. Que sí son varias también las que operan acá en el norte. Por lo que he visto. Lamentablemente, pues ya... Al de abordo, pues ya... Ya fue, ¿no? ¿Al? No sé cómo se pronuncie. Aquí nos viene rebasando un Supra. ¿Qué van haciendo por acá el Supra? Ya se perdió el camarada. Todavía le dejaron el tráfico de ese... 9800 Double Decker. Y creo que este i6S también tiene tráfico, pero... No está actualizado. Pero el Volvo ese de doble piso, que se supone que ya actualizaron, todavía tiene su tráfico. Y es eso no va mal. Vamos más adelante, vamos a llegar a la... Al Puente de la Cruz. Ahí vamos a hacer una escalita. Ahí estamos. Vamos a poner las intermitentes. No sé si aquí, este... Hay parador. La verdad no me he fijado muy bien. Chihuahua, así viene cargada la... La autopista que anda. Ahí estamos. La Cruz, Playa Ceuta. Y aguas, aguas, aguas. Se supone que quiere estar la parada. Vámonos, ahí está la parada. Ahí estamos más aquí tantito morillo. Y pues va a ser en los que vayan a bajar en la cruz. Ahí estamos, miren. Tenemos el número económico... 10689. Ahí está, miren. Autobuses Elite. Nuestra bonita cromática. La entra se ve muy chida la cromática. Ahí me gustó. Se ve Shidori. Para los que se pregunten, este skin la tengo privada. Pero me parece que en... En algunas páginas sí la tienen libre. Bueno, se lo digo, ¿verdad? Desconozco, pero esta skin es realizada por mí. Lo que le falta a este I6S son las maletitas, miren. Se vería más... Más coquetón. Ahí está, vámonos. Y también otro detalle que le arreglaran esto como... Como granulado. No sé por qué se hace así cuando le... Le da el sol. Hay algo mal de las texturas, no sé qué sea. Pero sí se ve como muy granulado. Me llené fuera, pues se ve bien. Y jala bien. Ahí está, vamos Mazatlán. Entonces vamos a continuarle con este viaje. Hicimos ahí nuestra escala. Ahí estamos. Tenía abierto aquí la ventanilla. Decía yo que se escuchaba un ruidazo. No, porque la puerta la cerré. Pero me equivoqué de botón y le apachurré el de bajar la ventanilla esta de acá. Ahí estamos. Les digo que es un viaje corto. Pero pues eso está bien, ¿no? Ahí sí viene cargada la pista. Creo que ya va a ser el carnaval, ¿no? De acá de... De Mazatlán, ¿no? Creo que en febrero. No sé si inicios o finales. Hay también, por cierto, el ADC México. Ese sí es a finales de febrero. Y la expo foro, chavos. Cosas buenas, ¿no? Creo que en febrero cuando se hacen más cosas, ¿no? Mucha fiesta grande. Bueno, y el evento por parte de nosotros, ¿verdad? Los... Los buzólogos preveían fuera, este... Como ya hablando de fiestas, pues el ADC México y el carnaval de Mazatlán. No sé si es en febrero. A ver quién... Quien nos puede apoyar ahí en... Decirnos en qué fecha. Yo como que recuerdo. Y el ADC México, sí. Este sí es a finales de febrero. Ahí estamos. Ya casi llegamos, chavalos. Ya se vio hace rato ahí el ferry. A un costado. Y ya viene... El tren a todo lo que da. Ahí está el ferry, miren. Uy, poli. Como que el poli se puso muy mal ahí, ¿no? Ahí viene un borrachito y se lleva a don poli. Ya casi vamos a llegar a la entrada de Mazatlán. Híjole, mi don. ¿No a qué me quiere dar chance? Ahí está, gracias, gracias, gracias. Yo pensé que todavía nos faltaba... Un buen tramo para llegar, pero no. Aquí ya está la entrada. Para la bella ciudad de Mazatlán. Mazatlán, Sinaloa. Ahí estamos. De este lado no vienen carros. Salgo ahí, salgo ahí, salgo ahí. Ahí mera, estamos. Perfecto. Pues bueno, chavalos. Ya estamos llegando aquí a... Ya estamos en la ciudad de Mazatlán. Ya no más nos falta llegar a la terminal de esta bella ciudad. Y pues ahí concluiremos. Un video más. Ahí está. A ver si no tarda mucho el semáforo en cambiar. Pues miren, allá al fondo se ven unos vacacionistas pasándosela bien. Ahí está. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Y listo, chavalos. Ya estamos llegando. Uy, aquí como que sí me está... Medio bajoneando el juego. No sé por qué. ¿A qué se deba? Aquí me está yendo a 50. No sé por qué. Bueno, y bajoneó a 50. Ya se recuperó. Les digo que ahí estuve haciendo unas configuraciones para que no nos bajonee el juego. Y pues desactivándole unas cosas que no le veía necesidad que las tuviera. Entonces, eso es lo que nos ayudó más. Y aguas a aguas. Ahora sí hay mucho tráfico aquí. Me iba a pasar para allá, pero ya no me dejó este camioncillo. Bueno. En fin. No, creo que sí estuvo bien. Miren, ya se quedó aquí parado a la fila. Si me hubieran metido allá me hubiera dado más coraje. Bueno, no coraje, ¿verdad? Pero sí, sí, como arrepentimiento. No sé, no sé cómo decirlo. Bueno, ustedes me entendieron. Ese Tesla se ve chido. Es como el Tesla, ¿no? Este carrito negro. Se ve chido. Y pues bueno, aquí les muestro el interior de este I6S. Aquí está su tablero. Sí, lo tenemos en un chasis Volvo V11R. Aquí vemos la radio, el del aire acondicionado. Aquí tenemos el asiento de nuestro copiloto. Creo que en la vida real no tienen ese asiento de copiloto. Solamente los de turismo. Y pues aquí sus botones, miren. Para las funciones del autobús. Y pues de ahí que más tenemos nada más. Se los muestro. Ya si quieren adquirir estos autobuses, les voy a dejar el link de la página de Digital Magic Studio. Ahí pueden comprarlos. No todo es gratis en esta vida. Todavía no se me olvida esa persona que comentó de que dejara de hacer publicidad y que pusiera los links de descarga. Entonces, pues no amigos. Aquí no va a haber links de descargas. Vayan a comprarlo. Les voy a dejar los links de las páginas. Dijeron, dijeron por ahí. Todo cuesta, nada es gratis. Imaginen que todo fuera gratis. No manches, éramos un buen de cosas. Yo creo que esta ni... ¿Cómo se dice? Creo que esta ni... Nadie trabajaría. Si todo fuera gratis, pero pues... Si nadie trabaja, ¿cómo se hacen las cosas? O sea, todo tiene un... Un porqué. Entonces, pues ahí les dejo los links, chavos. Si así quieren ustedes adquirirlos. Vayan y apoyen los compas. Aparte es un... Es un apoyo, ¿no? Estás dando a... Estás apoyando al autor. Miren, allá va el Tesla. Ya nos ganó. Ya nos ganó por acá. Pero como que quedó muy... Muy atrás, ¿no? Como que arrancó muy rápido. Ahí estamos. Pues ahora sí, chavalos. Ya hemos llegado a la terminal de Mazatlán. Mazatlán, Sinaloa. Aquí tenemos a... Con los amigos de Tufesa, Turiestar, ETN, Valle del Guadiana, Elite, Chihuahuenses, Futura. Ay, por cierto, creo que... Arreglaron esta terminal. Miren, se ve diferente. Órale, ya tenía tiempo que no jugaba. Me perdí de nuevas cosas. Hasta ahorita la vengo descubriendo. Miren, se ve nueva la fachada. Quedó bien. Hoy ya se ve más realista esta terminal. Así que, pues bueno amigos. Aquí vamos a concluir el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Les mando un gran saludo. Cuídense mucho. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.